¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la octava digital? Pues continúa, por supuesto, el debate, el análisis a raíz de lo sucedido este fin de semana en la Cámara de Diputados con el tema de la reforma eléctrica, además de lo anunciado ya por el presidente de la República sobre la ley minera. Vamos a profundizar un poco precisamente sobre pros, contras, qué fue lo que sucedió, qué iniciativas eran las más interesantes, en fin, y está con nosotros un experto, Etienne Bombertan, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Etienne, ¿cómo estás? Hola, gracias Jesús por la invitación y un saludo a la audiencia. Yo la primera pregunta que te haría, mi querido Etienne, es ¿qué consecuencias ves tú a raíz del rechazo que da la oposición a la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la reforma eléctrica para el sector? Bueno, primero que nada habría que ver, dado la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley eléctrica, que fue el primer intento de modificar ciertas o las irregularidades y abusos más profundos sin modificar la Constitución, habría que ver ahora qué es lo que se salva, a pesar de no haber prosperado la reforma eléctrica. Entiendo que cuestiones de despacho, por ejemplo, ya se abordan en la ley eléctrica. Hay muchas cosas que seguramente quedarán pendientes y que ya a lo mejor son imposibles de atacar este sexenio. Sin embargo, entonces yo siento que fue algo, por un lado, muy desafortunado la postura de la oposición, votar en bloque para impedir esta reforma. Es un proceso interesantísimo también políticamente. Yo siento que quedó cada vez más claro de qué lado están. Así lo digo llanamente desde mi punto de vista. El tema ambiental, que es uno que podemos abordar y estoy trabajando precisamente también en un análisis del discurso, cómo se usó la temática, la preocupación por cambio climático, por energías limpias, cómo se usó por parte de partidos de oposición, pero también por organizaciones de la sociedad civil y demás. No en el sentido de que esto haya sido definitorio. Yo creo que defendían y sabían que defendían intereses, pero sí fue uno de los argumentos que más resonó en la opinión pública. Estas caricaturas de la ley combustóleo, la ley Barlet y las energías limpias están en manos de los privados. Una cuestión muy desafortunada. Lo bueno es que todos los temas están sobre la mesa. ¿Para quién trabajan los legisladores? ¿De qué se trata? Cuando la gran mayoría o una mayoría importante de los mexicanos estaba en muchas encuestas, está apoyando o apoyó esta iniciativa de reforma constitucional y los legisladores de la oposición. Y los legisladores de la oposición deciden en bloque ir en contra de la gente. Entonces, bueno, yo no sugiero necesariamente que hayan recibido dinero, ahora no del gobierno, sino de empresas, pero ciertamente hay gente muy contenta con lo que ocurrió. No nada más partidos de oposición, pero compañías energéticas, todas extranjeras y los grandes corporativos mexicanos que se han beneficiado del estado de cosas y de la conformación de las leyes desde Peña Nieto. Entonces, hay gente muy satisfecha. No tendría yo el diagnóstico de saber exactamente qué se logra con la ley eléctrica. El tema de litio es una cosa que seguramente hablaremos ahorita y que queda pendiente, ¿no? Pero bueno. Oye, entienden, ¿cómo se benefician estas empresas transnacionales de la reforma que queda, de la reforma de Peña Nieto? Que es la que, a final de cuentas, defendieron de una u otra manera el bloque opositor. Bueno, primero que continúan la misma ley, respaldando, continúan los contratos establecidos por todos los mecanismos distintos. Ahorita no tengo exactamente, digamos, desagregado cuáles eran de autobasto, cuáles son de otros esquemas. Pero básicamente, por ejemplo, los esquemas autobastos, estos han sido de los más comentados, ¿no? Donde se violó incluso la ley. Tenían un motivo específico para que grandes consumidores de energía pudieran producir su misma energía. Eso es lo que la ley en un momento permitía y acabó siendo abusado por todas las grandes corporativas. Así crearan sociedades ficticias, ¿no? Esto es algo ya bastante documentado. ¿Quiénes se beneficiaban y cómo? Básicamente, un mercado abierto a generadores privados. Empezó de manera importante, por ejemplo, con energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con todo tipo de horrendas consecuencias por cómo fue concebida la transición energética. Pero ahí está uno de los asuntos. Las generadoras privadas también tienen plantas de ciclo combinado que utilizan gas. O sea, hay un mito de que solo las privadas tenían campos eólicos y parques solares, ¿no? Tienen todo tipo de generadoras. Entonces, ellos se benefician. Ellos continúan trabajando, otra vez, salvo lo que la ley eléctrica ya les va a impedir o acotar. Pero sobre todo los corporativos. Se ha mencionado mucho el caso de FEMSA, pero hay mineras, hay grandes emporios industriales que se seguirán beneficiando de esta energía eléctrica barata. Mucho más barata de la que reciben o tienen creo que el 80, 90 por ciento, inclusive las empresas mexicanas que pagan altos costos de energía. Y estos corporativos que cada vez se apropian más de los respectivos mercados. Bueno, el tema de energía para ellos es un arma muy poderosa, ¿no? Porque los hace aún más competitivos. Entonces, ningún mexicano gana el estado de cosas. Es como yo la veo. El ciudadano ordinario de a pie, los pequeños comercios, establecimientos, manufactureros, ¿no? Ganan únicamente grandes corporaciones extranjeras y mexicanas de manera importante. Oye, Tien, ahorita mencionabas algo que llamó mucho mi atención y profundizarlo un poco también. El discurso, el discurso que se dio en el marco de esta discusión. Incluso el discurso mediático también de varios medios, algunos acallando literalmente toda la discusión de la reforma eléctrica como tal. Pero este discurso en donde escuchamos a una oposición decir somos patriotas, estamos defendiendo al país, estamos defendiendo el desarrollo, estamos defendiendo a los y las mexicanas. Este discurso, y lo mencionabas hace un momento, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se instaura? ¿Cómo se logra aplicar? Y sobre todo, ¿qué tanto resultado positivo puede dar en una discusión de este tipo? Bueno, los discursos son formas compartidas de ver el mundo. Diferentes actores expresan, primero establecen un diagnóstico común, o sea, presentan la problemática de cierta manera, que de inmediato crea cuáles son las entidades que están en juego, cuáles son los mecanismos y cuál es el rumbo de las soluciones. O sea, ¿cómo expresamos un problema? Determina el tipo de soluciones que vamos a privilegiar, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de la sociedad mexicana y gran parte, obviamente, de los partidos de oposición, que sigue creyendo en el mito neoliberal. O sea, que está anclado en ese pasado, es un pasado reciente. Yo me formé en los noventas, en mi universidad tampoco se cuestionaba, ¿no? Yo creo que muchos fuimos parte de esa, de esa, estaba en todos lados. Era unipresente que la ruta para México para ser de primer mundo, pues habría que, tenía que ver con libre mercado, adelgazar el Estado, fomentar la competencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que auténticamente está todavía en mucha gente que no alcanza a entender que ese modelo está siendo amplísimamente cuestionado en todo el mundo, que ha habido virajes políticos en América Latina, en muchos otros lados, precisamente por lo dañino que ha sido para la gente común. Entonces ese es un discurso, y ese discurso neoliberal tiene respuestas a las crisis ambientales, que tienden a ser del mismo orden. Privatizar, porque el Estado es incapaz, o los gobiernos de proveer servicios como el agua, como la energía, competencia, porque en ese sentido las empresas están en el mejor incentivo de desarrollar tecnología apropiada. O sea, hay toda una serie de instrumentos discursivos que se utilizan. Y la repetición, Jesús, repetir y repetir y repetir y repetir. Bueno, yo estoy en México de visita ahora, vine por investigación y ver a familia, y es impresionante, gente que yo conozco formada, con todas las capacidades para discernir y demás, y sin embargo los medios les han vendido una serie de ideas que debemos cuestionar. Los medios han jugado en general un papel, creo, muy triste en esta repetición de lo que los actores políticos y corporativos y sus cabilderos han querido hacer creer a la sociedad mexicana. Hay mucha mentira repetida, y ese es otro instrumento que ayuda a quienes quieren empujar un discurso específico. Ya lo mencionabas, el litio, el litio es parte, te voy a ser honesto, perdón que opinen en una entrevista, pero para mí el fondo realmente de toda esta discusión, el litio como uno de los componentes claves en el presente y futuro, desde el aspecto económico, para una transición energética y demás, ¿qué viene en torno al litio? Bueno, pues ahí otra vez el presidente va siempre algunos pasos adelante, entonces el otro día nos sorprendió a muchos, ¿no?, que decía, bueno, ya tengo un plan B, ¿no? Y entonces entiendo que ya tiene la Cámara de Diputados una propuesta que no implica una reforma constitucional y por lo tanto será relativamente fácil tener la mayoría para hacer cambios en la ley minera y que el litio sea de la nación. Esa es otra de las cuestiones que los medios han, o varios, han hecho un papel muy pobre. El otro día abría la revista Proceso y no leí todo el artículo, pero el encabezado es, esto es una mentira, el litio ya es de la nación. Bueno, sí sabemos, constitucionalmente todos los recursos minerales y el petróleo son de la nación. Ese no es el tema. El tema es quién lo va a trabajar, para quién va a ser el beneficio, si se concesiona a privados o no. Entonces el planteamiento que se tiene ahora, que es fundamental, y coincido contigo Jesús, eso es algo que los mineros mexicanos y del mundo y todas las industrias tecnológicas alrededor de ello, incluyendo Elon Musk, los grandes productores de autos eléctricos, pues quieren acceso a litio y quieren acceso en sus propios términos. O sea, no les gusta la idea de un gobierno nacionalista que diga, no, lo vamos a aprovechar en nuestros propios términos, a nuestro propio ritmo, cómo seleccionaremos a quién se lo vendemos o hasta qué nivel lo procesamos. No les encanta ese estado de cosas. Ellos quisieran acceso rápido, abierto, a través de concesiones, otro tipo de arreglos. Y yo coincido en ese sentido, lo repito, había mucha gente incómoda y lo sigue habiendo por el tema de la nacionalización, del aprovechamiento del litio. No de que el litio esté ahí en la tierra, sino del aprovechamiento que se rija bajo principios públicos para apoyar un progreso más justo en el país. Entonces, ciertamente, el litio está en el centro de mucho de esto. No es el único interés, pero es uno, si nos vamos de aquí en adelante, a futuro, sí, hay empresas que estaban en todo el mundo ya echando el ojo al litio mexicano y estarán, pues, no muy contentas con que, pese a que esta ley, perdón, esta reforma no prosperó, el litio parece ser que será de los mexicanos, que es una extraordinaria noticia. Me quedo de tiempo, yo de verdad te agradezco mucho estos minutos para la octava digital y de verdad estamos pendientes y en contacto para seguir analizando este tema que es determinante para el futuro del país. Gracias, Jesús, por este espacio y un saludo a todos.